hola chicos como estan? le da ese protogamers que estamos una vez más si Westland subimos y bueno continuamos con nuestra aventura en Westland en la lucha por la locha seguimos aquí seguimos 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 en medio por favor pero continuamos teníamos entonces que habíamos quedado en seguir haciendo los cofres vamos a hacernos este que está aquí cerquita que está cerca de estos tres quería hacerlo de aquí abajo que pose esta esquinita que siempre están los anillos full y subimos uno más para mejorar la cosa que nos quedaría aquí nos faltaría este tres y uno serían seis lingotes y dos herramientas seis lingotes y dos herramientas ponerlas ahí una vez seis lingotes y dos herramientas seis lingotes y dos herramientas dos y tres ya tenemos para la otra este siempre hay que dar como 10 una vaina así porque para repararlos por ejemplo este mira cuánto tengo de aquí este de este ya yo no produzco con este este tampoco es muy caro así siempre construyo este y comercio este construyo este y comercio este pero con esto necesito hacer muchos muchos bichos de estos bueno y aquí tenemos un cofre más y así vamos llenando todo esto porque porque no tengo casi espacio porque lo voy a dejar aquí porque es que no tengo como darle comida entonces me da cosita y llevármelo ahí este por el gusto ahí entonces aquí se recupera lo que podemos hacer es darle otro poquito de esto para que se recupere ahí bien eso por ahora en la cuestión de aquí quedamos que vamos a hacer una combinación loca de esta pero es que no sé si sacarle provecho a esta vamos a sacar la compra vamos a inventar esto vamos a ver que sale es que no puedo parearlo caray con unas papitas 20 papitas o sale un frankenstein ahí una pérdida algo de salir ok cuando no tiene cero porcentaje que de repente no sale una verga pero bueno entonces nos toca ir al cañón de prueba según lo que vemos aquí mira lo que tenemos aquí por fin nos sale una una misión potente en este caso sería una scoffield que no está mala para quien no tiene arma se cae de maravilla en zona central porque éste está en zona central después del puente o sea tendrías que tener el puente para acceder a este tipo de herramienta obviamente en estas actualizaciones pues tendrías que tener a juro la mesa al 6 porque si no no te saldría esta herramienta digo yo que no te saldría esta herramienta la agarramos y tenemos el cañón de prueba del 24 buenas monedas tenemos para ahí no porque no me salió la tercera porque era esto o sea ya yo lo hice y no 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 importa lo importante es que ahorita es sacar provecho a lo que es la las misiones que te salgan aquí y aquí que hago yo con esa scoffield la rompo porque la necesito rota porque no tengo recursos entonces a mí me conviene tenerla a nivel 1 no me sirve porque yo las tengo a nivel 5 ah, las tengo a nivel 20 me lo he dicho los planos están a nivel 20 entonces no sirve que tenga un tipo de arma de ese estilo se va a pegar menos a ustedes los que no tienen armas pues les sirve uy aquí me faltó algo, la comida aquí la buscaba bueno entonces lo que hacemos es eso estamos en tensión de ir construyendo cofre, 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 cofre de manera que cuando llegue el chance de no no sacar más cofre empezaríamos con lo demás yo igual si veo que me salen misiones y voy acumulando igual y que ir acumulando los romblones de tuxteno porque no tenemos tenemos que construir el cofre de de teclanica para poder tener más espacios más el espacio del carromoto entonces no sé si seguir reuniendo pues igual me falta si tengo que hacer muchos muchos los eventos normales para poder conseguir mucha glicerol ahí está el objetivo es conseguir glicerol oye pero tú dices ¿por qué? pero aquí tenemos que conseguir glicerol porque os juro si o si tenemos que que romper las bases de los mapas de las de las misiones diarias entonces si allí es donde podemos sacar las latas no hay otra forma hay otra forma la única forma es esa claro creo que en la tienda la venden pero en sí de forma free se saca de esa forma solo sacando dinamita y rompiendo muros en la base de los mapas en la base de estas misiones estas que están aquí en este caso bueno el bolet de frame no no porque eso no tiene no tiene mapas de de base pero si 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 se van a sirve entonces lo que hice ayer fue farmear un poquito más de recursos para que me quedara más o menos para el cofre o sea solamente tengo que farmear 6 lingotes y ya ya estoy ya adelantado para el cofre de mañana voy a ver si puedo farmear un poquito más que sería lo importante para ir adelantando un poco más así que lo lo o sea farmear allá arriba por lo menos yo me farmeé ayer como 18 no mentira me farmeé 11 lingotes y los 11 lingotes eh lingotes y que exclusivamente fui a buscar ese material o sea evitando lo máximo posible todo enemigo que hay en la zona objetivo fácil solo eso ahí se caleta matar solamente los los enemigos malos estos que estén en el camino y evitar lo máximo posible estar a a visión de todos los grupos grandes que hay en esa zona claro bueno si tú eres el del tipo de jugador que eres muy curioso y sabes que con el grupo grande te puedes sacar una buena buena taja pero te sobra te sobra te sobra te sobran recursos yo recomiendo o sea encarecidamente yo recomiendo que compren herramientas ni que la combo de herramientas ni que la para los jugadores de alto calibre o sea de máximo nivel porque es lo más caro lo más caro de conseguir o sea no hay más nada lo demás todo se puede fabricar no estoy diciendo que la pieza ni que la hace no se puedan fabricar al contrario como tú consigues una cierta cantidad de pólvora en este juego sin sin gastar tantos recursos o mejor dicho de manera continua y rápida si hay lugares pero no siempre consigues pólvora siempre consigues pólvora entonces toda la pólvora que tú dejes para que tú consigas tienes que llevártela si o si la importante yo sabía que se podía matar antes ¿qué es eso? no puede ser en serio ¿se puede matar antes ¿Desde cuándo? ¡Qué estúpido! Toda mi vida será hora que pase eso y una esperada como un gafo ahí que... ¡Ay, chao! No puede ser, weón. ¿Qué hiciste, weón? ¿Qué hiciste? Me hiciste perder el tiempo toda mi vida pensando que no se podía matar. No, no, sí se podía. Antes no se podía en la actualización pasada. O sea, que yo le doy aquí y puedo darle a estos de una vez. Ahora, estos sí. Pero los otros no sabía que los otros se podían. O sea, que puedo ganar más tiempo. ¡Ay, chamo! Parece que la gente está quedando de primero. ¡Oh! Hubiera todo algo que no sabía. ¡Ah! Pero un caso, weón. No, eso no... De verdad que no sabía que se podía eliminar antes de tiempo. Porque siempre le disparaba en el... En la actualización anterior y no pasaba nada, weón. O sea, no, no. No le podía pegar hasta que él gritara, weón. Pero eso como que me escucharon. Porque eso dije, coño. Y todo el tiempo que perdemos aquí esperando que el niño grite y la broma. Ese fue un acierto muy bueno. Ya, ¿qué es esto? Ok. Ahí no le puedo pegar, ve. Ese fue una mentira, entonces. Ese fue un bugazo ahí. ¡Ay, chamo! ¡Ah, fue un bugazo! ¡Fue un bugazo! ¡Ay, chamo! ¡Bugazo en el cañón de prueba! ¡No puede ser que lo haya hecho yo, weón! ¡Ese fue un bugazo! ¡Ay, no puede ser! Yo no sé. Yo le disparé sin querer. Pensando que lo podía eliminar. Y píjate. Ay, yo como... Ahí lo iba a intentar a ver si pasaba. Ay, no, no, no. Bien, aquí quedé sorprendido. Ahí dio demasiados puntos. O sea, lo eliminé de manera óptima ahí. Bueno, como les sigo contando entonces, me estaban preguntando que si era recomendable comprar el VIP. El VIP se compra mensual. Ahora el VIP lo activas. Tienes todos los beneficios que te da el VIP. Todo esto. Pero tú tienes que pagarlo mensual. Simplemente tú tienes que pagarlo mensual. Que eso se acaba. Es 30 días lo que te dura nada más. Y ya. ¿Ves? Ya se le pega. Es un bugazo. No, no, no. El bugazo. Entonces. Compras el VIP mensual. O sea, obviamente aprovechas el máximo posible. O sea, hacer las tres misiones diarias. Lanzar el cañón de prueba. Las veces que... Rerolear el anillo. Tener la doble experiencia. Tener doble velocidad cuando activas el automático. Voy a poner una bicha aquí porque esto no me encanta. Estoy jodido porque no tengo... Me dice que te va a traer comida porque si no... Pasaba esto rapidito. Esto es frito. Es para que te pegue un crítico aquí. Como que lo estoy pegando. Perfecto. Y la idea mía se pone lento. Tengo 44 de velocidad igualito. Se pone en el. Tres. 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 Tengo 15 tiros. Automático y le doy, ¿no? Tres. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Azaquilloso! ¡Fuera! ¡Está reventando, loco! No, pego 1500 con esto, pego pegar con esto Aunque a veces pegue en mil y pico, mira 236, yo creo que está bien 12, le van a ser reintentar, creo que tienes esa chance Joga, me ha venido eso otra vez Y ahora en la clasificación No estoy en ningún lado, a mí Capiche Que me den las garas Aquí tenemos entonces, esto lo guardamos aquí Nos vamos a la base Y nos vemos en arbolea pues Primero vamos a meseta Y cazamos el animalito En este caso vamos a comernos esto Porque este está... Está moribundo ahí Está aquí Ah, no Ah, yo quiero uno de este Yo quiero uno Vamos a pedir la comidita Y nos vamos Vamos a ver Vámonos a mi niño A ver que nos da ese burro Vamos al ince, vamos al ince A ver que nos da Bueno, nos salió igual que el otro Pero machito, esto es importante Nos salió con... Con cositas Bueno, llegamos a arbolea Vamos a ver Rapidito Concedimos el bonde de azúcar Creo que me voy a poner A recoger Semillas de maíz Porque necesito llenarme de alcohol Para irme a zona nevada Teclanica Necesitas abundante curación Literal Cada vez que voy Me traigo 20 menas Me bajo 5 vidas 5 vidas No me parece justo para nada Mira, ¿Dónde está la vaina, pues? Es la más importante, loco No podemos fallarla Yo me estaba preguntando ¿Qué daba este señor? Esto lo que da es... El bisonte da carne de bisonte Y cuero rojo Esto lo que da, mira, mira Vamos a matar para que vean Esto lo que da, mira No lo que da Mana Siempre se te va Claro, se te va a ir Porque Tiene que tener un arma fuerte Para reventarlo Uy, ¿Dónde está este señor? ¿Hasta cuándo? Uy, señor perro ¿Qué experiencia? Estoy despertando a todo el mundo aquí Y no veo... No veo risa Qué risa Qué risa, mamá está este Ay, no Pero es que... Esto lo nerfearon horrible, eh Nerfearon horrible la pistola con espíritu Yo no sé cómo la gente va con espíritu Uy, qué rico Venga, ese niño Aquí no está Arriba no está Parte superior derecha Debería estar aquí exactamente Por aquí Por aquí, por aquí ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde sigue el lugar? ¿No? 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 Si vengo de aquí Y subo por aquí Atrás de eso no está ¿Dónde está entonces? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? Yo venía de allá Es que no hay nada, mira El dolor sí es raro Es muy raro Hay que meterme para acá Que me caigan a tiro también Que no está, mira ¿Qué está haciendo? Mira, no está Hay que rastrear Me voy a dar el freno Aquí estoy Coño, menos que te traes Detrás de la vaina esta Bueno, señores Aquí no está Allá arriba Hay que insisten Vamos a robarlo, pues Me sirve Está bueno Aquí insisten Oye, pero qué raro Si yo caminé por aquí Y caminé por aquí ¿Qué parte me fue? Mira, era aquí Escondía, ¿eh? Aquí me cambio todo Porque me tengo que poner más fuerte Venga Venga ¿Esto es lo que son? ¿De qué nivel? A ver 90 Un nivel 90, perdón Chicas Vámonos Let's go A ver Me toqué cerca Sí Estoy aquí Recordemos la recompensa Y nos vamos a ir por Interfluvio Para no hacer un video tan cortico Vamos a ir a Interfluvio A ver A ver Si nos da una latica A ver Te he garantizado A ver, te he hecho pegan duro Durísimo No Hola, perros Uy, es que pegan duro, chan Duro, pegan duro, perros Acerco Ay Ay, 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 ay No me puedo agachar Ay, 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 ay Me quieren matar Me quieren matar Eso La cuerdita sí me interesa Uy, aquí hay un bicho Pim, pim, pim Me disparaste, mi son Pim, 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 pim Pim, pim Pim, pim Más de cuerdita Más de cuerdita Y hay otro ahí Otro ahí Debería yo subirme Por si acaso no Ya sé que se devuelva Ahí, viste Eliminaron a alguien, ve Creo que me disparó Ah, se fue Yo creo que le disparó a alguien O me dispararía allá Uy, esto no me gusta Porque este sí le mete como cinco Leñazo a uno No sé si llevarme esto No, porque no vale la pena O sea, si vas en son de conseguir De la telita esa te puede servir Creo que hay un viaje aquí Erro, pero es que hay un viaje Y me traje el arma A menos mal que me traje Bueno, es que aquí O sea, esto no debería ser así Me están reventando, loco, literal Seguro Y este tiene una winch Este, mira que tiene una winch Me devuelvo Mira que tengo una herramientica niquelada Ya no me quejo Una herramienta niquelada Me voy feliz Ya vamos a abrir los tubos Calmes, calmes Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve todo Me tengo aquí a la base, loco Ok, porque los recursos que me caen son para cuatro slots Creo que tengo tres Vamos a revisar Vamos a revisar Vamos a revisar Según lo que tengo aquí Ah no, me queda una sola misión Una sola Vamos Vamos para allá La reclamamos Y nos vamos para Para el interfluvio Pero vamos a ver que Es que es la cosa Vamos a reclamarla rapidito Que no es mentira Que si es verdad que Ay Ajá Coño, la cagué Vamos que está aquí mismo Si es aquí Punto, tu galleta está aquí mismo Me faltaba un cuadrito, vale Ya está Esos son vainas que yo no entiendo O sea Parece está el compartimiento de la nueva mochila Que a veces no tiene espacio Y te puedes llevar las cosas ahí Bueno, vamos a guardar todo Y nos vemos en el interfluvio pues Bueno, llegamos en el interfluvio Para cerrar Vamos a ver que nos sale en este cofrecito En esta nueva actualización No sé si vayan a... Vamos aquí Vamos a matar el conejo Pero porque mata animales No, mata Señor Ese para allá Para allá Todos los mangos Ahí Ya te da la Gua La rica Y No No hay nada bueno aquí Este señor perro Toma Papá El pecho Vengan a fastid... Yo me puedo meter por aquí caleta e irme No sé No sé No sé si me puedo meter por aquí Vamos a tomar Ay A ver Veo 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 El perro rambucio Párate Párate Mira Que perro chismoso Está pendiente Que uno pasa para allá Ay Yo no trae casi escopeta señor Pero bueno Me revienten Cabezas de miércoles Y párate Son unos débiles Reventando Es que no me trae casi escopeta Entonces voy a marcar la vaina Y no me... Bueno, aquí tengo uno más Aquí Tengo que matarlo a mano Porque estoy hecha esta pitola No sé ¿De qué le pasa? Está como piche hoy Hola señor Más rápido Váyase a dormir A dormir Rapidito Rapidito Buenísima mano Buenísima Vamos Me traje el pico Después vengo porque Uno limpia primero Y la cosa Tú sabes A ver este ¿Por qué no mata a ese? Se agacha, vale Me molesta que no se agache Eh pared ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Yo estoy aquí como abusando mucho 9 ¿Qué ves? 5 eh ¿Me tiene que llevar? Mira esto también lo tengo que llevar después Venga más tarde a buscar un poquito de carbón ¿Qué te manda a ustedes señor? Perro, 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 perro Carboncito Amiguitos En 7 balas En 7 balas Bien Vamos, vamos, vamos Aquí te tomas una Te pones aquí 6, 5 Como que hay cuerdita La telita Epa Ya está cosida avisada Así Bueno Por pasado abusador Listo Vamos a ver Líguenla, líguenla, líguenla Una latica pues Bueno ¿Qué es? Bueno Bueno, nada muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like, suscribanse, no se han suscrito Comenten Compartan Aquí hay cositas Ahí para Llevarnos Pura basura Ya, ya, ya Un poquito de esto por si acaso Si que nada Mentira, mentira Falta abrir los tubos No, no podemos ir, no, no podemos ir Así que vamos a darle Uno Dos Tres Ah Ah ¿Por qué me sale pura porquería? Ya no me interesa A ver Vamos a hacer la mochila Uh Por fin Nice Abrimos esto otra vez Otra vez la mochila Pa Aquí está Ahora sí, nada, les un gran saludazo pues Y hasta luego pues